Continúan casos de meningitis. Los brotes de meningitis en Durango y Tamaulipas están asociados, pues en Durango el año pasado se confirmaron 80 casos, de los cuales hubo 39 decesos, mientras que en Tamaulipas se han registrado 23 casos. Se trata del mismo hongo y de los mismos medicamentos. En ambos estados, el brote de meningitis inició en el quirófano de algunos hospitales privados. Soy Cintia López, yo Influyo.